A que ya te estás divirtiendo con el ajedrez, te invito a seguir jugando con Claudia Mura. Bienvenidos a nuestra clase número 5. Y ahora espero que se hayan dado cuenta que tengo un tablerito de ajedrez pintado acá en las manos. Estamos re fanatizados y con este fanatismo vamos a retomar nuestro aprendizaje. Ahora vamos a aprender algunas cosas que no tenemos que hacer en las aperturas. Los errores típicos que no hay que hacer. Así que mucha atención. Primero, la jugada de las blancas E4 creo que va a ser la única buena que van a ver en la partida. Las negras atacan a ese peón y ya vimos algunas defensas posibles de parte de las blancas. Pero la que no tenemos que hacer es desarrollar el alfil AD3 porque lo colocamos delante de un peón central. Y de esta manera el alfil DC1 no va a poder desarrollarse como corresponde. Además de eso, el alfil en D3 está obstruido por su propio peón en E4 y en C2. Y otra regla importante es que a veces poner una pieza de mayor valor en defensa de una de menor valor tampoco está bueno porque la esclavizamos. Seguirá la partida. Las negras juegan E5 y las blancas Dama F3. Este es un pequeño error, pero bastante típico. Sacar la dama en las primeras jugadas no es bueno porque la dama vale 9 puntos y todas las piezas la pueden amenazar. Entonces las negras, para no desentonar, hacen otra mala jugada, caballo A6. Los caballos en el costado del tablero solo pueden ir a la mitad de las casillas que en el centro, o sea A4. Dama F5, esta jugada amenaza al peón de E5. Está buena como ataque, pero las negras van a hacer D6. Y en este caso nos ataca la dama con alfil de C8. Fíjense, el alfil vale 3 puntos, así que perderíamos 6 peones. Por eso nos seguimos escapando y nos hacen H6, otro ataque sobre la dama, y otra vez a mover la dama por cuarta vez consecutiva. Así que esto no es aconsejable. Ahora las negras van a cometer un error. Hacen alfil H3. Este es otro error típico de apertura. Colocar una pieza donde está el bando contrario, o sea en el otro territorio. Nos vamos a campo enemigo, campo minado. Ahí nos la eliminan las piezas contrarias, perdimos 3 peones. El caballo viene B4, no amenaza absolutamente nada porque todas las piezas blancas están defendidas. Así que esa jugada es mala, doblemente mala el caballo B4, porque movemos dos veces la misma pieza en la apertura. Rey E2 también es mala, malísima, porque al rey hay que enrocarlo y defenderlo, y en este caso el rey sale a pasear, y además ya no va a poder enrocar. Otra mala, comer un peón que está defendido en A2 por la torre de A1. Pero las blancas también, para no desentonar, hacen Rey F3, siguen con el rey en el centro, y las negras hacen otro error bastante feo. Caballo G8. Volver para atrás con las piezas, una vez desarrolladas, no tiene ningún sentido, y entonces con esto hemos aprendido de algunos errores. Ahora vamos a ver un error súper típico que hasta les va a parecer divertido. En la posición inicial, muchos chicos en ajedrez educativo, y los que recién empiezan, hacen la variante pibe. Esta es H4. H4 o A4, ¿cuál es la idea? La idea es desarrollar la torre, pero ya dijimos que para desarrollar la torre hay que hacer el enroque. En este caso nos hacen D5, que está bien, torre H3, y ahí viene el problema. ¿Cuántas veces les habrán comido la torre en H3 a alguno? Y en este caso hemos perdido dos peones, porque el alfil vale tres puntos y la torre vale cinco. Así que perdimos dos peones, que eso se llama perder la calidad, cuando cambiamos un alfil o un caballo por una torre. Hemos capturado con caballo para no romper los peones, y ahora viene otro error del negro, mover muchos peones en las aperturas. Además de que nos lo pueden comer, los peones no vuelven para atrás. Entonces son la defensa de nuestra posición, y si los dejamos nos eliminan todas las piezas, incluso en las primeras jugadas nos pueden coronar. Eso ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado, y los espero en la próxima clase donde vamos a aprender un truco muy importante.